Recuerdo que desde muy pequeño viví con miedo e inseguridad. Tuve problemas de movilidad en mis piernas y un dolor crónico en mi espalda me acompañó durante más de 20 años. Mis relaciones personales se basaban en el dolor y en la manipulación. Además, trabajaba en una multinacional donde no era feliz. Pero un día decidí cambiarlo todo. Así, en el 2007 comencé a buscar respuestas más profundas de la vida. Necesitaba comprender el origen de mis problemas. A los años, cuando sané, pensé en ayudar a otras personas que como yo estaban sufriendo. Me especialicé en las técnicas que tanto me habían ayudado a recuperarme. En el 2015 decidí llevar a cabo mi misión de vida. Aquí nació mi primer proyecto, Yo me sano. Me aportó mucho aprendizaje en el mundo offline y ayudé a cientos de personas a través de la transformación emocional y en procesos de enfermedad. Mi proyecto evolucionó, desembocando a mi marca personal y mi propia metodología, el puzzle. Pero cuando quise llevarlo al mundo online, no sabía cómo. Sabía que a través de Internet podía ayudar a muchas más personas. Pero fue difícil. Entonces vi un anuncio y todo cambió. En él, Mikel Weissers ofrecía su programa Lanza. No voy a negarlo, tuve algunas dudas. Pero estaba dispuesto a conseguirlo. En ese momento no me lo podía permitir, por lo que tuve que pedir un préstamo. Me daba igual. Había visto en Mikel y en la escuela la manera de poder conectar con muchísimas más personas. En dos meses pasé de facturar 80 euros por una sesión a cobrar 1.500 euros por un programa. Gané visibilidad y muchísima seguridad. Seis meses antes no tenía nada y ahora contaba con un método que si seguía paso a paso, funcionaba. Recuerdo cuando tenía que hacer más de 2.000 kilómetros para realizar mi trabajo. Ahora puedo multiplicar mis ingresos y sin salir de casa. Con Lanza incluso he podido crear un sistema de ventas automatizado para programas premium. Lo cual me ha ayudado a facturar más de 20.000 euros. Dar el paso definitivo al mundo offline me ha generado muchísimos beneficios. Soy mucho más feliz y libre. Silvia, mi pareja, siempre me ha estado apoyando desde los inicios y ha confiado en mí hasta el último momento. Ahora estamos emprendiendo un nuevo camino profesional, donde juntos vamos a ayudar a miles de personas. Soy un rebelde con causa, con una misión, cambiar la conciencia del mundo. ¡Suscríbete al canal!